Máximo Squad, bienvenidos al vídeo más emotivo de absolutamente todo mi canal Y es que hoy hemos ido a visitar a Daniela, una niña enferma de peritonitis La peritonitis puede poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato Es una enfermedad que puede acabar bastante, bastante mal La peritonitis se produce cuando se inflama la capa delgada del tejido que recubre el interior del abdomen O sea que se produce justamente aquí en la barriga Y teniendo en cuenta que es una niña bastante, pero que bastante pequeña ha acabado en el hospital Así que hoy es un día súper mega, ultra especial y quedaros hasta el final del vídeo Así es como empezamos el día Soy Batman, soy vuestro superhéroe favorito, el que ha venido a salvar el mundo Bueno, a salvar el mundo o a fregar el mundo ¿Caso? ¿Cómo veis Máximo Squad? ¿Vosotros estáis protegidos ante por mí? Hasta más nos salvará absolutamente cualquier cosa Entonces lo que vamos a hacer es como que me he vuelto loco de la cabeza por el trauma con Martín y toda esa pesca Entonces 100% absolutamente todo el mundo se lo creerá Y vamos a ver cómo reaccionan absolutamente todos a Batman Venga, vamos para allá porque es que estoy capaz de hacer cualquier cosa ¡Arta, arta! ¿Dónde está? ¡Arta no está! ¡Está Batman! ¡Os voy a salvar de absolutamente todas vuestras cosas chicas! Porque tengo un super arma ¿Qué queréis que haga por vosotras? ¡Es Batman! ¡Batman! ¡Hola Batman! ¡Hola Batman! ¡Hola Batman! ¡Hola! ¡Tenéis algo que queréis que haga por y para vosotras! ¡Puedo volar! ¡Puedo hacer lo que sea! ¡Mirad! ¡Sí, pero mira lo que sea! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Ya sabemos que soy Batman! Por supuesto que puedo volar, chicas, porque soy el salvador del mundo Mirar mis abdominales, mirar mi capa, que ondulé absolutamente a todos lados Porque la noche es mía y yo soy Batman ¡Tú eres harta! ¿Cómo voy a ser harta? ¡Yo soy Batman! ¡Human! A ver, demuestralo va, listo Pues es muy fácil ¿Harta sería capaz de hacer esto? Sí, la verdad es que sí Y harta sería capaz también de hacer... Sería capaz de hacer este mega salto Me voy a por... A por... Chavales, está un poco mal Creo que lleva... El caso que harta se está volviendo muy loco Muy loco, que casi me da con el palo, eh Que no es como antes, tío Ahora se ha vuelto un poquito macabra, ¿no? O sea, digo que se está metiendo mucho en el papel Pero bueno, tengo un super plan para hacerle harta Calvo, dame el teléfono Yo me he robado el teléfono, Calvo, Calvo Te escucho Que me he hecho el teléfono Que no te lo voy a dar Joder, es que necesito ayuda para recuperar mi teléfono Acabo de escuchar ayuda de Batman ¿Qué? ¿Qué haces aquí Batman? Hermano Yo siempre estoy para las ocasiones complicadas Así que ¿Qué te pasa? Joder Este... ¡Mamarracho! Ey, el que me ha robado el teléfono, el Calvo Hostia, se me ha doblado el arma Pero bueno, no pasa nada ¡Sal de ahí! ¿Quién es? Yo soy Batman Dios, qué potencia Vas a romper la caseta A ver, ¿quién estás? Yo soy Batman Dame mi teléfono Para ti, para ti Dale el teléfono Yo se lo hago, yo se lo hago Yo se lo hago, yo se lo hago No, Batman Yo voy a ayudar a Batman Batman, ¿dónde me llevas? ¿Que dónde te llevo? Te llevaré a la cárcel suprema Sí, eso es lo que te mereces, maldito calvo Los guantes de Batman Los guantes de Batman, hermano Ya le da un teléfono, ya os podéis ir Déjame en paz Pégale una paliza Por ser mala persona Bueno, os dejo aquí, individuos ¡Me voy a salvar el mundo! Pero escúchame, Guillermo Ese no está harta A ver, yo creo que sí Pues que se está volviendo un poco loco Y tampoco le quería romper la ilusión ¿Cómo que Batman? ¿Pero quién se cree que es? Mira, ¿cómo el tono para con esto del Batman? Y luego, una broma se devuelve con otra broma Tengo una idea ¿Qué? ¿Y si cogemos la pistola de agua y se la llevamos con agua de la piscina asquerosa? O el de la piscina tóxica Hay que hacer eso Sí, hay que hacerlo Hay que conseguirlo Vamos, vamos a abrirla Y si queréis que el Superman más famoso vuelva a la máximo house Os quiero que dejéis cincuenta mil likes en este pedazo de vídeo Que absolutamente todo el mundo se suscriba A más de 12 mil personas hoy Para llegar a los 4 millones de suscriptores en este super canal Si queréis que Batman vuelva a estar por aquí Espero que a la siguiente venga Superman Y le destrozamos con nuestro Pam, 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 pam Con nuestros puñetazos Absolutamente todos los días hay vlogs a las 8.40 hora española en este super canal Así que Batman os recomienda suscribiros al canal que es gratis Y activaros una alarma a las 8.39 en vuestro teléfono Para llegar los primeros a este super mega canal Porque todos los días pasan cosas raras Un día apareceré yo, otro mi compañero Spiderman Otro día aparecerá mi compañero y enemigo Superman o Hulk incluso Por lo cual estaros super, pero que super pendientes Y ahora sí que sí, Batman se va Eh, ¿acabais de ver a un tío volando justamente por aquí? What the heck? No entiendo nada, ¿era Batman? Cada día pasan cosas más raras en la máximo house ¿Qué? Los últimos de Arta en el sofá Ostras, Abril, ¿es verdad? ¿Cuándo te vas a declarar? ¿Al primo de Arta? No sé Ay, el primo de Arta Ay ¿Qué quieres? Venga, vamos a ver Vamos porque, de verdad, ¿eh, Abril? Así no se puede La pistola más fuerte del mundo está en el cuarto de Arta Que fue la que le regalé yo Ok, no hay nadie que seguramente le regalara Así que... Por favor, osprey No se ha visto nadie ¿Dónde se supone que está la pistola esta? Justamente, Marta Ya sabéis Mi nueva prima que me la presentaron hace absolutamente nada ¿Qué súper peque? ¿Qué súper peque? ¿Estás comiéndote una mala de una Nerf? ¿Quién te ha dado el permiso para comerte la mala de una Nerf? Mira, es súper pequeñita Se llama Marta Por mí y Max la protege O sea, está detrás de ella todo el rato Mirad La besa y todo Porque es el mejor perro O sea, es el perro guardián de la casa Así que vamos a ver cómo mis primas reaccionan a Max Mira, aquí ya Es más fuerte, más potente Y yo creo que pensándolo bien En la piscina hay más riesgo de que nos vean Vamos a llenarla con agua del papel ¡Buah! Madre mía Qué idea se le ocurre No me quiero imaginar la de bacterias que hay aquí Grilla yo Qué asco No, 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 no No, 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 no Más que tres buenos Aaaaah Aaaaah Aaaaaah las atrasen y atrasen hasta ¿Qué es la suerte? ¿Qué es la suerte? Vale, vale Ojo, 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 ojo. No, 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 no. Pero se ha acercado. Echa el intento. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ahí, ahí, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Toma, ¿quieres? Mira, toma, 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 toma un poco de melón Pobrecitas, tía, le tienen miedo, pero ha mejorado Es como vuestro hermano Y bueno, ya está, las niñas después de unos 20, 25 minutos Ya están bien, ha sido muy gracioso, de verdad ¡Hombre, chavales! ¿Ya os habéis dicho amigo de Max? ¿Ya no ha dado de lloros? ¡Dale caricias! Todos, todos, venga, dadle caricias ¡Venga, tú también, Cristina! Bueno, Cristina cree que es la única que le tiene un poquito de miedo A Max no pasa nada, que está simplemente jugando Bueno, chicos, quedados aquí que yo me voy a hacer mis cosas, ¿vale? Venga, ahora vuelvo a Max, cuidaros ahí, siéntate tranquilo y cuidados, ¿vale? Si se acerca alguien, tú lo muerdes, ¿vale, princesa? Venga, chao Vale, pues nos vamos a esconder aquí Escóndete que, bueno, que pareciera muy malo, pero hasta cuando entre por la puerta no nos verá Claro, pero va a esperar tanto siempre Hay que estar en guardia Para, 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 por favor, Ari, no me dispareis con eso que hace muchísimo daño, por favor Por favor, Ari, no hagas absolutamente nada Por favor ¡Uy, qué calor! ¡Pico! ¿Por qué me disparas con la pistola de agua? ¡Qué asco! ¿A qué huele ese agua? ¡Ups! Era agua del váter ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién sabía? Perdón Creo que el váter tenía pies de Max o agua, así que no logramos A ver, 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 a ver ¡Pero yo qué os he hecho! ¿Qué no os haces eso? ¿Los has hecho la broma del Superman ese que parecía que estabas loco? ¡Que yo no he hecho nada! ¿Qué Superman? ¿Qué dices? Te la devuelvo el triple, chaval Te has hecho ahí, no sé qué, el Superman está disfraza y está muerto loco ¿Qué? ¿Qué dices de disfrazar? Que yo no me he disfrazado de nada Mira, anda, si tú me late yo te la devuelvo el triple o más si quiero Bueno, adiós Vamos a abrir ¿Por qué está picada si yo no le he llenado? ¡Qué asco el baño, tío! Y Maximo Squad, muchos de vosotros preguntáis por las ardillas voladoras que están justamente en esta super jaula Arta, ¿por qué no nos hayas envidido los míos? Porque básicamente os cuento Estos pequeños animalitos tienen el sistema al revés que nosotros Es decir, nosotros por el día estamos súper activos Podemos saltar, podemos hacer absolutamente cualquier cosa Pero ellos no, ellos por el día duermen como los murciélagos Y por la noche es cuando ellos se activan y se ponen en modo fiesta como yo Mira, en realidad fijaros que ahora mismo se acaba de despertar Mirad cómo asoma la cabecita, tío, qué mono Hola, pequeñín Hola, míralo, qué mono Me ha gallado un ojo Y se ha vuelto a esconder Mira, está subiendo la pezón, ¿qué es eso? Vale, osito, osito, preparate para la pelea Preparate para la pelea Porque vamos a descontar a cualquier persona que haya ahí dentro Tranquilamente, tranquilamente Tranquilamente, tranquilamente Muchísima más divertida. Un cojín, una chancla y otra chancla. ¡Wooow! ¡Ya te lo hay que suscribiros por esto! ¡Ostras! Se me cae hasta el teléfono, ¿ola? ¿Sí? Acaban de decirme que absolutamente todas las agendas están en la primera línea de la descripción en artamodo.com O también están en absolutamente todas las libras. ¡Quítate! ¡Feo que estás feo! ¡Toma en el culo! ¡Toma a otra en el culo! ¡Feo! El caso máximo es que absolutamente todas las agendas están en las librerías más cercanas de vuestra casa. O sea, sé que me falta muchísimo, pero que muchísimo para el cole. Pero ya os digo yo que si no la compráis ahora, vais a perder la oportunidad. Porque cuando hagamos la vuelta al cole y tengáis que comprar absolutamente todo el material, seguramente las agendas ya no queden en ningún lado. Y te va a salir todo de mal en la vida si no tienes la máxima agenda. ¡Adiós, chicos! ¡Me voy a subordinar muchas cosas! ¡Hasta luego! ¡Adiós, chicos! ¡Me acabo de cambiar de camiseta! Y acabo de desaparecer absolutamente todas las agendas. ¡Magia! ¡Increíble! Y ahora también desaparezco yo de aquí Eh, yo no quería Para hacer aquí, maldita sea Pero bueno, ya que estamos, aquí os cuento Básicamente ahora se va a venir la parte del vídeo Más esperada por mí absolutamente Todo, todo, todo Un prácticamente año Y es que hace mucho tiempo que está intentando Ir al hospital de San Juan de Dios Aquí en Barcelona, donde entre otras cosas Es bastante famoso porque muchísima gente Famosa va ahí pues a sorprender A niños que bueno, tienen enfermedades Y esas cosas Para que entendáis hay una parte del hospital Que está destinada al cáncer infantil Que básicamente pues de las peores enfermedades Que hay, pues van jugadores del Barça A sorprender a los nenes, van también otras Muchísimas personas famosas Yo cuando vi eso dije, ostras, estaría súper Chulo poder ir y pues sorprender A absolutamente todos los niños Con los libros, con un poco de merch Etc, 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 etc Todavía no lo he logrado, vale, no he podido hablar Con el hospital para sorprender a un montonazo De niños que están ahí, pero hace poco Se me dio la oportunidad Es una chica llamada Daniela Que justamente estaba aquel día Cuando nosotros fuimos de casualidad Ahí ingresada en el hospital Se acercaron sus padres Y nos reconocieron Y nos dijeron que Daniela Tenía arriba, ahí donde Básicamente donde ella estaba hospedada En la planta No me acuerdo cuál era del hospital Pues que tenía libros Y que le gustaban muchísimo Los vídeos y que era bastante fan Por lo cual nosotros decidimos subir Fue un momento muy pero que muy bonito Porque Daniela no se esperaba Que nosotros estuviésemos ahí Y la verdad es que nosotros tampoco sabíamos exactamente Cómo iba a reaccionar Ni qué es lo que iba a pasar Así que si algún responsable del hospital O algún padre que conozca a alguien dentro del hospital Ve este vídeo Me encantaría que me escribieses A este correo que está justamente aquí abajo Para contactar con la Maximo Production Para que nosotras podamos hacer un vídeo Yendo al hospital Y bueno, pues regalando un montonazo de libros Un montonazo de meds Sorprendiendo a los niños Más que nada porque es un sueño que tengo Desde cuando me hice youtuber Que es poder, bueno, pues atender a los nenes y tal Y aunque sea, pues causarle esa pequeña parte de felicidad Aunque no estén pasando por los mejores momentos de su vida Así que vamos a por las niñas y vamos al hospital Guau, qué guapo tío Ay, ¿sabes que la hemos cagado, no? ¿Cómo que la hemos cagado? Sí Pues queremos hacer una broma Que él nos la va a devolver el triple o 20.000 veces más grande Ostras, es verdad Ostras, está corriendo Está bien, está bien ¡Viva! 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 ¡No! Es un hijo Ahora mismo nos vamos a ir al hospital Pero ella no sabe absolutamente la range Y les va a hacer силas Muchísimas lecciones Así que se queda de costar mirándose Para ver la rampa Y. De la niña Así que nos vamos a amenazarlas Como que les voy a hacer una super broma de corrupción ¡¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?! Sigo un poco constipado, hay是不是ンワ Que no es igual ¡¿QUIÉN ESTÁ AHÍ?! Pues voy a entrar, ¿vale? Voy a hacer como que no las veo Chicas, chicas, chicas Sé que estáis por alguna parte arriba de la habitación, ¿eh? Pero que sepáis que yo os voy a destruir ¡Hola! ¡Hola, Abril! ¿Cómo estás? ¿Quieres que te corte el pelo? ¡No, no, no! ¡Te arrasco todo el pelo! ¡No se cortan y se te ocurra! Mi pelo es sagrado ¿Dónde está Ari? No sé ¿Dónde está Ari? Dos opciones, chancla o Ari Por favor, una chancla, no, por favor Pues entonces dime dónde está Ari Lo siento ¡Ari! ¿Qué haces ahí? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Salta agua del baño! ¡Me vas a echar tú a mí, eh! ¡Que te metas así con la chancla! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí las dos! ¡Sal de ahí las dos! ¡Que ahora mismo vamos a hablar! ¡Que te levantes ya! ¡Que te levantes por agua! ¡Déjame! ¡Y tú también, levántate! ¡No, no, no! A ver, harta, a ver, ¿qué quieres? ¡Chicas! ¡Oficialmente quedáis castigados! ¡No, no, no, no! ¡Sin teléfono! ¡Pues ya está! ¡Una semanita sin teléfono! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, chicas! ¡Que viene! ¡Ahora que vas a hacer! ¡Ahora que vas a sin war! ¡Me vas a disparar! Sí, pero me vais a disparar a vosotras con una pistola llena de agua del váter Ah, claro, ahora no, no, ahora no me quieren ni soltar, ¿verdad? Te quiere mucho Sí, lo que, sois unas malditas pelotillas ¿Yo cuantista? Venga, va, os voy a quitar el castillo si me prometéis Que no me vais a hacer más bromas de estas raras que hacéis vosotros encima con cosas estúpidas Pero bueno, chicas, nos vamos a vestir ahora mismo y nos vamos directamente al hospital San Juan de Dios ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha picado? No, 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 no has hecho absolutamente nada El caso es que vamos a sorprender a una chica que se llama Daniela Que está ingresada en el hospital, ¿vale? A mí me hace ilusión A ver cómo reacciona, a ver qué es lo que pasa y todas esas cosas Pero no sé si vosotros vais a poder ir porque sos peques y no sé, el tema de grabar está un poco difícil y otras cosas Bueno, vosotros os venís en el coche y vamos a ver si os dejan entrar Pero obviamente no vamos a grabar la entrada al hospital ni nada de esas cosas Vamos a intentar que sea lo máximo natural posible Y vamos a sorprender a Daniela Que la verdad es que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de que nos conozca Y de que básicamente pues nos vea de persona Así que, vamos por allá ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Es un abrazo, no? Un abrazo, un abrazo, un abrazo, una gran amiga, una necesidad de los chavales ¿La conoces a los cuatro? ¿Quién? La arena mía. ¿Con qué color? ¿Te gusta el libro? ¿Sí? No es así divertido, ¿no? Aquí te puedes elegir las cosas. Muchas gracias chicos. Muchas gracias. Pues nada, que vaya muy bien todo, ¿vale? Adiós. A vosotros, adiós. Pues bueno, es lo que os decíamos. Aquí hay muchos niños, sobre todo es un hospital de niños. Y pues nos gustaría que alguien, de los responsables ve este video y pues le hemos hecho a Daniela pues hacer alguna que otra sorpresa para muchos más niños, regalándoles libros y tal. Yo creo que sería muy guay.